Hola, hola, yo soy Yuli y el día de hoy te quiero hablar sobre la abundancia que es tu derecho de nacimiento. Oigan, pues bueno, ahorita que ya estamos en los últimos días del año 2020, pues bueno, nos empezamos como que a poner más reflexivos de pues cómo estuvo este año, qué es lo que queremos para el año que sigue. Y pues bueno, yo creo que un tema que siempre es relevante es la abundancia, el nosotros poder manifestar y trabajar por lo que nosotros pues soñamos, nos visualizamos, cosas buenas que queremos para nosotros. Y pues yo les quería dar así como un pequeño mensajito sobre lo que es la abundancia y por qué todos somos merecedores de ella, ¿ok? Pues bueno, yo siento que a veces podemos pensar que las cosas buenas no son para nosotros, ¿no? Nos tendemos a, tendemos a ser como que nuestro peor juez y nos decimos cosas y que no somos merecedores y demás. Pero yo creo que si nosotros de verdad queremos que nuestro destino cambie, que nuestra vida cambie, necesitamos empezarnos a cambiar el chip y pensar que sí somos merecedores. Por eso yo les decía en el título de este video que la abundancia es nuestro derecho de nacimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Que a lo mejor habrá personas que pudieron haber experimentado la abundancia como una experiencia de nacimiento. O sea, a lo mejor esas personas que nacieron pues en cuna de oro o lo que sea, ¿no? Y que a lo mejor los que no experimentaron eso desde nacimiento, pues pudieran sentir que dices, no, pues es que, pues eso no es para mí, ¿no? O sea, que a lo mejor estemos en una situación de mucha desestabilidad económica o que pues tengamos salud muy, pues muy, pues muy pobre, por así decirlo. O que no tengamos una relación amorosa y no hayamos tenido una pareja desde hace mucho tiempo. O sea, nos podemos sentir que ya por nuestra situación en la que estamos, nosotros no podemos aspirar a ser abundantes. Lo cual es completamente falso. A la abundancia no le importa ni tu pasado, ni tu situación presente, ni nada, ¿sí? Todos somos merecedores de la abundancia porque la abundancia es nuestro derecho de nacimiento. El chiste aquí es, primero, que necesitamos creer que somos merecedores de ella. Y dos, necesitamos salir a buscarla, ¿sí? La abundancia está disponible para todos, pero no se entrega a todo mundo, ¿sí? Nosotros necesitamos ir a buscarla porque ella no va a venir a tocarnos la puerta. Antes de empezar a definir qué es lo que queremos nosotros manifestar en temas de abundancia, necesitamos identificar qué es abundancia para nosotros, ¿sí? Para empezar, la abundancia no nada más es tema de dinero, ¿sí? O sea, no nada más es pensar de que, ay, quiero tener mucho dinero y quiero tener un carro y una mansión. No se trata de eso. La abundancia es 360, ¿sí? Es ser abundante y tener bienestar en todos los sentidos. Obviamente, el financiero es importante, pero también nosotros debemos de visualizarnos como personas que tenemos excelentes relaciones de amistad con mucha gente, que tenemos relaciones amorosas muy fuertes y muy lindas con nuestra familia, que gozamos de muy buena salud, que tenemos trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primero, identificar eso como abundancia. Todo eso es abundancia. Y luego, aparte, también nosotros definir qué es abundancia para nosotros, cómo definimos el éxito, cómo nos definimos nosotros como siendo una persona exitosa con satisfacción en la vida, ¿no? Y que también nosotros no nos desesperemos si lo que nosotros consideramos como nuestro sueño, nuestra visión o la abundancia está aquí y nosotros estamos hasta acá, ¿sí? O sea, también nosotros necesitamos ver que todo lo que nosotros vayamos avanzando son, pues, son metas, son motivos de celebrar. O sea, cosas que tú se te vayas, lo vayas logrando, que te vayas acercando a ese sueño o a esa visión que tú tienes, esos momentos también se deben de celebrar. ¿Por qué? Porque lo que se celebra se repite, ¿sí? Lo que nosotros estamos midiendo, estamos buscando, eso es lo que va a crecer, ¿sí? La energía se crea o se va. Y regresando al tema de creernos merecedores, como les decía en un inicio, nosotros nos autosaboteamos mucho, nos decimos muchas cosas o ese diálogo interno negativo que nosotros necesitamos primero romper con eso, ¿sí? O sea, a pesar de lo que nosotros hayamos vivido, lo que hayamos experimentado o lo que nosotros hayamos hecho, que tú te sientas arrepentido de cosas que hayan sucedido, no importa, tú tienes que estar consciente de que tú tienes dones y habilidades que te dio Dios y que esos dones y habilidades deben de estar al servicio de los demás, ¿sí? Cuando tú no utilizas tus dones y tus habilidades para hacer un bien a los demás, a la comunidad, etc., tú te estás haciendo un perjuicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la abundancia es luz. La abundancia es una luz que emana de nosotros y que esa luz no es, no te pertenece. Esa luz emana de ti, es tuya, pero no te pertenece, ¿sí? Esa luz sirve para que tú ilumines a los demás, para que tú ilumines a los demás, esas personas que quizás estaban en la oscuridad y que ellos al recibir esa luz, o sea, al iluminarse por esa luz que tú emanas, ellos mismos puedan ver que ellos también son merecedores y que ellos también pueden brillar por sí mismos, ¿sí? Siento yo que el utilizar nuestros dones y nuestras habilidades no es opcional. Dios te los dio por un motivo y es tu deber el utilizarlos y que esa luz que emane de ti y que pueda brillar y que haga un beneficio a los demás, ¿sí? El tú, el hacerte chiquito, el decir yo no puedo, yo no valgo, yo qué diferencia voy a dar yo en el mundo o en mi familia o en la comunidad, eso nada más es un perjuicio a todas las demás personas que se pudieran estar beneficiando de eso. Y también que cuando nosotros, cuando nosotros tenemos, no sé, que tú sientas que tienes una visión en el corazón, un sueño muy grande, más allá de lo que les decía ahorita, de, ay, quiero un carro deportivo, quiero una mansión, si tú nada más piensas en cosas para ti, no estás pensando lo suficientemente grande, ¿sí? La abundancia no se trata de ti, si tú la haces nada más sobre ti o alrededor de ti, no estás pensando lo suficientemente grande, ¿por qué? Porque la abundancia no tiene límites, a la abundancia le da lo mismo darte 3 pesos que darte 100, ¿sí? Tú no vas a ir al mar con una cuchara para tratar de agarrar agua, ¿sí? Hay tanta agua en el mar, ¿por qué vas con una cuchara? Vete con una cubeta, vete con un tinaco, entonces aquí es lo mismo, nosotros tenemos que pensar en grande y pensar más arriba de nuestro propio bienestar, de nuestro núcleo familiar, sino cuando ya nosotros esos sueños que visualizamos empiezan a ser más grandes a temas de comunidad, de sociedad, de cómo tú ese sueño que tienes en tu corazón puede beneficiar a comunidades, cómo pudieras tú ayudar a organizaciones, a instituciones, cómo inclusive pudieras tú tener tu propia organización sin fines de lucro, ¿no? De alguna organización benéfica. Entonces es ahí donde nosotros de verdad estamos tocando muchas vidas y estamos utilizando la abundancia, la estamos canalizando para bien, no nada más de nosotros, sino de muchas personas, ¿sí? Y si tú tienes esa visión en tu corazón, hay que seguirla, porque Dios no le dio esa visión a otra persona, sino que te la dio a ti. Entonces es tu deber el ir y buscarla y hacer que se logre. Haz de la abundancia a tu socio en lo que sea que tú vayas a emprender, co-crea tu vida con ella, sé digna de ella y todo lo que recibas lo tienes que devolver. Sé como un granero que, un granjero, que siembra muchas semillas sin saber si ese fruto le va a tocar ser cosechado a él o no, simplemente por el bien de que haya esos frutos, de que haya esos árboles. Y no juegues a la segura, no seas un espectador de tu vida, ¿sí? Luego nos arrepentimos más de las cosas que no hicimos que de los errores que salieron a raíz de cosas que sí hicimos, pero que lo intentamos. Tú de verdad pones el tono de tu vida, no dejes que situaciones externas afecten de que si me dijo o que si la pandemia es que entonces... Y ya esas cosas es cierto que no las podemos controlar, pero tú sí puedes controlar cómo reaccionas a esas cosas. ¿Te vas a detener? ¿Vas a renunciar? ¿Vas a dejar de perseguir tu sueño porque esta persona te dijo que era tonto? ¿Porque no te quiso apoyar? ¿Porque te quedaste sin trabajo? No, nos caemos, nos volvemos a levantar, nos quitamos el polvo y le seguimos dando. Entonces, ánimo que estos últimos días del 2020 sean muy beneficiosos y productivos para ustedes. Pues bueno, si les gustó el video denle like, compártelo a todos sus amigos que se puedan beneficiar de tener un poquito de abundancia en sus vidas. Y pues bueno, si no te has suscrito al canal, dale like y compártelo. Acuérdate que buscamos... Acuérdate que tenemos videos nuevos cada lunes y cada jueves. Nos vemos en el siguiente.